Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los le diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Suscríbete al canal! 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 A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo, a mi verde y para los cumbiaqueros, a mi verde y tuyo. Que los cumpla, ven, te nacieramos a ti, que nos gritarás cumpliendo hasta el año 100 mil. La gracia bendita, de que cumplas muchos años, de que estamos poniendo a Dios, que Dios te regala la vida. La gracia bendita, de que cumplas muchos años, de que estamos poniendo a Dios, que Dios te regala la vida. Vamos a donar una canción No me metes con la emoción Cumbriamos Vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Y que si ya tuvieron Que la gente tiene que Cuidarte de mi parte A la herramienta te faltará Es arriba Ven, ven, ven Y que los cumbres Feliz y feliz Hacemos todos en esta reunión Y que los cumbres Feliz y feliz Hacemos todos en esta reunión Dos familiares llegamos a ti Así que para esta gran Producción de mamá Producción de mamá Producción de mamá Producción de mamá Que felicidad, mi nombre Que he cobrado yo su mano Ven a ver que te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi madre También te cuide Y felicitaciones Que nos salve tu vida Bueno, que se no me la venía Porque estamos muy tristes Hola, que se no Que estamos de celebración Falta la cervecita Seguimos de música Seguimos de canciones Ve, 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 ve Y te cuide bastante ¡Venga, ve, ve! ¡Venga, ve, ve! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! su nombre, aunque ya sea maravilloso. Acabé de un abrazo a mis hijos y me estuve conmigo. Recuerdo que todos nosotros vivieron muertos, y todos los días y conmigo, y si fueran los hijos. Es tu corazón una casa de puertas a libertad. Tú eres el hombre que ha sido tan dulce y llena. Y no necesito ni decir que no eres tú que te diga que no eres tú que te diga que no eres tú que te diga. Y no necesito ni decir que no eres tú que te diga que no eres tú que te diga. Y no necesito ni decir que no eres tú que te diga. Ese aplauso que se le va a gritar el señor, seguimos en las canciones. Me estoy para todos los amantes, para el compañero presente, vamos a cantar arriba los varones. Oye, yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, y hago siempre lo que quiero, y mi palabra es de la ley. No tengo trono ni reír, ni nadie que me compre, pero sigo siendo el rey. Sí, señor, el aplauso bien fuerte para el cumpleaños. Sí, señor, el aplauso bien fuerte para el cumpleaños. Sí, señor, el aplauso bien fuerte para el cumpleaños. Sí, señor, el aplauso bien fuerte para el cumpleaños. Y por haberlo físico y sin dinero, y tengo siempre lo que quiero, y mi palabra es de la ley. No tengo trono libre Ni nadie que me compre Pero sigo siendo fuerte Pero sigo siendo muy difícil Por todo el gusto, bonita música El estilo de San Mariachi Siguiente, canciones Salve, su la consola Ten como alguien porque me sirve No se como empezar a explicar Prima vez que quiero contar Salve, su la consola Encuentro las palabras Y en su vivo prosa Quizás soy una rosa Encuentro la costa No sabrías de cuando Vigas de repente Vigas a luminosidad No sabrías de cuando Vigas de repente Y en su vivo prosa Vigas de repente 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 sus sueños, lo bonito es de ti, lo bonito es de ti, cuando te conocí, sabes, que sabes una cosa, que no te quiero, y que sin ti me muero, si estás nuevo, sabes una cosa, sabes una cosa, y que sin ti, cuando te conocí, sabes, que no te quiero, pero luego te quiero, Cualquier cosita para los amigos Cualquier cosita para los amigos Gracias a todos No me lo esperaba Yo pensé que esto no era para Andrés Es para todos los cumpleaños de aquí No, 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 no Está bien, lo siento Muchas gracias, de verdad Un abrazo No, pues igual, gracias No, de verdad, ustedes saben el aprecio que les tengan Gracias, de verdad Gracias, de verdad Gracias, de verdad Gracias, de verdad, Juan, por eso Obviamente también es para ti, Argentina Y para mi mente es que me estuvo Por temas personales Es para todos Tampoco me lo esperaba Por ahí vi más cámaras de Santos Desde la mañana Pero bien, gracias, de verdad Por preocuparse Creo que eso también Y por el esfuerzo Por el tiempo Y por Por querer hacer algo Que eso es importante, ¿verdad? Y pues gracias Amarse que no está acá Pero pues gracias Dios de mí También así Primera reproductora Con Andrita Con Andrita Con todos, pues Gracias, gracias, de verdad Y pues esperemos que la perdemos Rico a todos hoy Acá hablándonos de esto Carolina, un buen trabajo ¡Yendo! ¡Mean? ¡Bravo! 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 En la serie ¡Qué mucho que susfesten! Tiene DIEGO Ya vine donde andaba Ya vine donde andaba Se me concedió volver A mi se me afiguraba Hay todos Que nos dejo de media vez Parece esa macolita corta al amanecer Parece esa macolita corta al amanecer El plazo de las tres de los guardias de arriba De arriba las cajitas todos De arriba el grito ya Ya Eso Y porque me jodejo Me llegas la luz del día Se me acerca tu esperanza Le paso lo mío a la vida Por andar en la vacancia Perdió un amor que domina Por andar en la vacancia Perdió un amor que tenía A mi se me da la vacancia Una vacancia Para andar en la vacancia Las cosas Las amigas Estrellitas revolucionarias Estrellitas revolucionarias De la nube Conorada Si tienes amor que entiende Puedes darle redirar Nadie fue canta vocente Y este no Consciente en nada Nadie fue canta vocente Y este no Consciente en nada Eso Eso es lo que estáis Por todo el gusto Música Primo Seguimos de canciones Por la que quieras escuchar La copianera Tenemos Talismana Agarrién Tenemos Mujeres Divinas Vicente Fernández Arita El Dolor Barbell Me gustas mucho Me gustas mucho Mosaico de Selena Vitanilla Como la flor Como la flor La de Selena La de Selena Eso Eso Entonces Vengan ¡Viva! 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 Yo De baptized ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.